¡No, no, no! ¡Ay, Diego! ¿Fuiste tú? ¿Fuiste tú? ¿Quién llamó? ¡Ay, ojalá, ojalá, ojalá estuvieras conmigo! ¡Ojalá, ojalá! ¡Ah, sí te gustó el muñeco, ¿verdad? ¡Diego, caramba! ¿Qué haces en mi cuarto? ¡Salte de mi cuarto ahorita! ¡Espérate! ¿Qué? ¿Quieres pegarme? Pégame. No, no me voy a pegar. Es que ¿cuántas veces te he dicho lo mismo? Pues me quedé preocupado, ¿sí? ¿Cómo te fuiste sola de la prepa con tu jefe? Tus amigas también que se quedaron muy chacadas de onda. Pues sí, ya me hablaron, ¿y? ¿Y cómo está tu jefe? Mal, muy mal. Ya te imaginarás lo que fue traerlo a la casa y la bronca que se armó con mi mamá y con Toño. Querían correrlo. ¿Y tú cómo estás, flaquita? ¿Sabes qué? Para cualquier cosa que necesites estoy aquí y lo tienes que pedir nada más. Te lo digo neto. Sí, sí, muchas gracias, sí. Pero ¿sabes qué? Prefiero que te vayas ahorita de mi cuarto, ¿sí? Bye. ¿Qué hace mi balón aquí? Ya sé que se lo habías regalado a Gina, pero ¿sabes qué, Diego? Ese balón es mío. Y si le quieres dar uno, cómprale otro porque ese es mío. Ya sé que es tuyo. ¿Cómo se lo voy a regalar a Gina, Fer? Ah, ya. Por favor, no te hagas, Diego. Y no me interesa discutir. Bye, vete. Bye. Bueno, me voy, me voy. Pero dime, ¿te gustó el muñeco, verdad? Diego, vete ya. ¿Te gustó el muñeco? Vete ya que no entendiste. Vete ya. Guarda eso. Déjame salir. Ya. Uy, uy, eres una bruta, Fernanda. Diego se dio cuenta que te encantó su mugroso muñeco. Un mugroso muñeco. ¡Sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Diego, soy muñeco, soy muñeco! ¡Sí, sí, 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 sí! Me quiero mucho. Mira. Eso es entonces elemento más. Mira.